... Nada, ha sido una pequeña pausa para publicidad porque ahora ha llegado este momento en esta parte final del programa que siempre buscamos temas de actualidad, claro, hoy nos viene que ni al pelo porque Maricarmen Puertas que es la responsable de Caritas me decía Cristina, uno de los grandes problemas que tenemos en Marbella, bueno ha dicho, bueno Cristina, no en Marbella, ni en Málaga, ni en la Costa del Sol, ni en Andalucía, ni en España es el tema de la vivienda, encontrar vivienda es complicadísimo, digo, pues nos viene que ni al pelo porque hoy traemos a dos profesionales de sinergias femeninas que están metidas en este tema, del tema de compra-venta, alquiler de propiedades, también alquiler vacacional, o sea ellas las que están al día impuestísimas en todo este tema. Vamos a saludar a Susana Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, tu inmobiliaria es JR Marbella Agency. Correcto. Compra-venta y alquiler. Bueno. Sobre todo compra-venta, estamos en Nueva Andalucía y... Sí. Dime Susana que el tema del alquiler está puesto imposible. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues necesita un poco plantearse el que hay que tener una nueva fórmula de comprar para alquilar porque no tenemos alquiler, tanto para familias como para empresarios, trabajadores profesionales y sobre todo nómadas digitales que eso ha proliferado ahora bastante y... Eso contigo, con eso de la pandemia que ahora uno puede trabajar desde cualquier parte. El alquiler imposible y vacacional, ya no te quiero contar, Marina. Bueno, vamos a saludar a Marina. Un momentito que lo voy a decir estupendamente. Pereplepsia. Casi, casi. Lo has borrado. Bueno, Marina, que tiene un nombre precioso. Bienvenida, Marina. Muchas gracias. Bueno, tu empresa es Alquiler Isimálaga. Alquiler Isimálaga. Vuestra empresa está especializada en alquiler vacacional. Totalmente, sí. Esto está más aliviado porque... Yo no sé, pero yo viendo un poco así, pues a través de redes sociales, de gente que está buscando vivienda y tal, la gente se queja mucho que la gente que tiene una propiedad no quiere alquilarla la larga temporada porque lo reserva para la corta temporada, para el verano, Semana Santa, porque claro, le saca más rentabilidad. Yo creo que, bueno, es mi punto de vista por lo que yo estoy escuchando en la tele y por toda la noticia que nos llegan. Yo creo que también influyen mucho las leyes que el gobierno pone. Un propietario no puede ser menos que un inquilino. Entonces, si por la ley un propietario se siente inseguro y desprotegido, por supuesto que él va a cerrar su vivienda para alquiler. No se atreve a alquilar. Y yo lo entiendo perfectamente, nosotros a veces tenemos miedo con alquiler vacacional porque aunque estamos bastante protegidos porque por la ley si tú tienes vivienda registrada en ayuntamiento, entonces realmente si alguien quiere ocupar tu vivienda en 24 horas tienen derecho a echarlos. Sí, entonces eso como que a propietarios, eso como dicen, ¿para qué yo me voy a arriesgar ahora en invierno a alquilar? Por tanto, si en verano yo recupero... Bueno, yo creo que es un poco la clave lo que está diciendo Marina, que es verdad. Las leyes en España ahora mismo, además hay gente que está muy indocumentada. Antiguamente la ley decía que si tú hacías un contrato por 11 meses, a los 11 meses podías echarlos. Y es que la ley ha cambiado. No, no existe ese contrato. No, 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 la ley ha cambiado ya. Sí, sí, sí. Tenemos varias modalidades de contrato. Pues cuéntame, ponerme a la idea. El vacacional, que es de 1 a 2 semanas, que es lo que toca Marina en este caso. Y también está el temporal, que este es el que te digo que es de 1 mes a 11 meses. Ese es el tope. Yo tengo entendido que hoy en día, si tú alquilas una vivienda por un año, me da igual, por 11 meses, y luego es tu vivienda habitual, por ley se te obliga a ampliar hasta los 5 años. No puedes echar esa... Eso ha cambiado. No, no, es que no es... Dices un año. 11 meses no es un año. Es un contrato temporal que está destinado para este tipo de personas, que son profesionales, negocios, no para familias, sino que tienen un trabajo temporal. Sí. Eso está... Para esas personas está destinado, que es muy seguro, porque tú también buscas tu tipo de inquilino. Yo creo que realmente el temporal es cuando son 2 o 3 meses. 11 años, 11 meses es ya un largo... Yo, vamos, por lo que yo veo en nuestra empresa, porque tenemos algunos contratos así, que alquilamos, y por ejemplo, ahora tenemos algunos apartamentos, 2 o 3 meses, ese es un contrato temporal. Sí, correcto, claro. De 1 a 11 es temporal. Sí, pero ahora a 1 a 11 creo que eso es ya larga temporada. No, es cuando cumples 12 meses el año, vamos, yo... Bueno, es que claro que también... Y entonces una vez que has cumplido el año, pasas inmediatamente a hacer un contrato de larga temporada, que son 5. Y tampoco lo que ha dicho María, tampoco tienes razón, que parece que la ley en España... Claro, si alquilas a alguien de buena fe, contrato, le pides nóminas, y te pides, mire, pues las dos nóminas, no sé qué, le pides todo eso. Pero luego te deja de pagar ese miedo del propietario, de decir, madre mía, ahora cuánto tiempo voy a tardar en poder desalojar a estas personas, ¿no? Es que ese miedo siempre existe, mira. Yo te doy un ejemplo rápido, que una amiga hace poco compró una... que compraron con su marido una vivienda en la cancelada. Sí. La renovaron, han puesto anuncio en Idealista. Dice Marina, que nos llamaron miles de personas, ¿y qué han elegido? Niños se descartaron enseguida, porque niños siempre es... o sea, me parece triste, claro. Sí, es así, pero bueno. Yo creo que para que una persona alquila con los niños es que tiene que dar un seguro que no va a pasar nada con... Y entonces, claro, alquilaron a un inglés solito y... Claro, es la gran problemática. Le pagó un año por adelantado, o sea que han quitado... Bueno, eso te iba a decir, que ya los propietarios saben cómo actuar un poco... No, no, pero no porque ellos querían que le pagaran la gente tan necesitada de alquiler, como usted ha dicho, que es que ellos, si tienen opción de tener un apartamento en condiciones, en buen sitio, que era un buen sitio en alquiler, pagan un año solamente para que le permiten que le alquilan. Y aparte de eso, lo que decíamos, que aquí, en la Costa del Sol, no vamos a centrarnos solamente en Marbella, en toda la Costa del Sol, hay mucha falta de vivienda, de alquiler. De hecho, en vuestra empresa estáis muy centrados en la compra-venta, porque parece como... Yo creo que esa está más rentable, ¿no? Aunque, oye, con esto de las hipotecas... Ese es el problema, se ha ralentizado un poco con la ciudad, pero no pasa nada, hay nuevas fórmulas de inversión y es lo que te digo, esta nueva fórmula de Build to Rent, construir para alquilar, es muy interesante, porque hay de verdad demanda. Hay mucha demanda de viviendas. Construir para alquilar, ¿eso es una fórmula que crees que podría...? Sí, este año... ¿Hay promociones ahora mismo en la zona que podría ser...? Bueno, la rehabilitación de sitios, de edificios, hay muchísimas formas de preparar para... Y ese construir para alquilar, también vendría bien hasta para alquilar, para vacacionar, ¿no? No lo sé, yo sinceramente no veo que, por ejemplo, yo puedo tener eso así, que ahora nuevas construcciones tienen una calidad muy superior de antes, son viviendas muy bonitas con calidades... Bueno, nueva promoción. Bueno, nueva promoción, pero es que hay calidad y calidad, entonces yo creo que una persona que compra una vivienda así, dice que yo voy a alquilar ahora esto, ¿a dónde y a quién? Que yo no sé, que yo creo que eso... La gente cuando compra una nueva promoción, algo es más bien para segunda residencia y vivir ahí. Bueno, yo exactamente no hablaba de la nueva promoción, ¿no? Sí. Existen edificios y muchísima casa antigua que se puede preparar para un alquiler. Para alquiler, que hay cosas muy buenas, ¿no? Y para dar... En grandes ciudades como Madrid y todo esto. Efectivamente, como Málaga. Málaga está ahora mismo el casco antiguo poniéndose precioso también y funcionando. ¿Sigue siendo interesante Marbella para comprar y para alquilar? Sí. ¿Sigue siendo negocio? Mira, ahora mismo llevamos aquí creo que 5 o 6 años y ahora mismo puedo decir que sí, muy interesante, funciona muy bien, pero al principio no, no nos pareció tan bien. Más, como estamos en toda la costa, más nos pareció Tarro Malino, se viene a Almadena. Fíjate. Yo creo que eso solamente por cercanía de aeropuerto, que la gente como que dice... Busca la comunicación. Llego y aparco aquí. Pero claro, que tú imagínate de aeropuerto hasta Marbella, hasta San Pedro, son al menos una hora y claro que eso ya es un... Un traslado rápido, pero bueno. Bueno, de todas maneras, es verdad que venir a pasar unas vacaciones aquí a Marbella, hay muchas fórmulas, igual que puede venir a un hotel, puede alquilar una casa, que hay casas magníficas, sobre todo en grandes villas. Para alquilar en vacaciones grandes villas, eso es ahora mismo lo que más se lleva. Y ya nuestro alquiler diario para gente que quiere comprar lo que tú dices, hay que ir a alquilar porque le ha salido aquí un trabajo, está la cosa complicada. Estamos al nivel Ibiza, ¿no? En Ibiza, yo sé que hay mucha gente que le contratan en verano para trabajar, pues no sé, de camarero, de cocinero, y duermen en los coches porque no encuentran habitación. O sea que... Sí, sí, en Ibiza es tremendo. Claro, pues aquí pasará exactamente igual. En un año ha habido un cambio considerable. Sí. En un año, en un solo año. Del verano pasado a este ha habido un cambio. Y luego, pues, no solamente... Es que está empezando a haber las habitaciones de alquiler a precios de lo que... Sí, sí, a precios de alquiler de pie de casa. Sin embargo, el extra radio ya se está empezando a ampliar un poco y a conseguir... El centro de Marvilla es complicado. Centrar, sí, el centro de Marvilla. O ya no es momento de comprar o vender. Es momento de esperar a ver qué pasa tranquilamente y, por supuesto... Bueno, en realidad, comprar o vender el momento es el que tú marcas. El que tú marcas. ¿Cuándo es tu momento? Es... Sí. Siempre hay un pero o un... Pero... Es cierto. El momento lo marcas tú. Sobre todo porque cuando uno lo... Realmente cuando uno lo necesita y decimos que si compras barato también vendes barato y si compras caro también vendes caro. Con lo cual es la historia. Tienes que saber. Es más, déjalo llevar un poco por los bancos. Y ahora para alquilar... Estamos en Puertas de Semana Santa. Marina, ¿qué es lo que estáis ya alquilando? ¿Semana Santa o ya el verano? O ya el verano del año que viene. Verano se alquila ya desde verano pasado. Ya se alquilaba verano este. O sea que es sorprendente porque yo que alquilar con un año... ¿De antelación? Es que antelación. Pero es que hay gente... Sí, pero hay gente... Hay de todo. Hay gente que alquilan. Hoy me levanto, me cojo el coche, empiezo a conducir y de repente yo... Ah, mira, un apartamento que está a la playa. Toma. Y yo digo, pero cuando llegan... Y me sorprende y yo siempre pregunto, pero ¿cómo habéis alquilado? ¿Yendo de Madrid o así? Sí, sí, estamos saliendo y... Pero hay gente que se organizan mucho mejor, sí. Vamos a decir, alquila Isimálaga. Esa es vuestra empresa, vuestra página web, que ahí tenéis en todas las propiedades que hay. Y además con todas las garantías, porque además puede contratar... Yo he estado viendo tu página. Una serie de servicios, pues si es con ropa de cama, no sé qué, si es con limpieza. En fin, que ahí dais todos los servicios. Todos los servicios. Y en JR Marbella Agency, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Ahí también tenéis, y uno está buscando vivienda. Ahora mismo el grueso, ¿dónde se vende más? O sea, ¿dónde tenéis más para vender? Málaga, Torremolinos, Estepona, Fongirola... Bueno, pues yo entre Marbella, Estepona, Benavís, está repartida la... Esa parte de Estepona que llama la nueva... Milla de Oro, maravillosa. Eso es verdad, ¿no? Maravillosa. Hay buena la comunicación. Se nota. Esa autovía, que es la columna vertebral, pero que ahí también... Se están poniendo los precios también... Por eso también, claro, antes me has dicho, es buen momento, mal momento, claro, hablando con la promoción inmobiliaria, pues dices, bueno, pues sí. Claro. Pero sí, es una zona que merece la pena porque está preciosa. Está muy bien, no hay mucho edificio, un sitio tranquilo, hay muchos supermercados, hay colegios, hay un poquito de todo, hay buena comunicación, chicas, se nos acaba el tiempo. ¿Qué me dices, Cristina, por favor? Y yo con la tortilla aquí, hija mía, que llevo toda la tarde, o la tortilla, la tengo... La llevamos mirando, Marina y yo, toda la tarde. Pues ahora vamos a la tomarnos, si queréis, una tapita que me la ha traído Carmen, que le mando un besito muy fuerte desde aquí. Carmen, un beso también, nosotras. Muchas gracias. Gracias por la tortilla. A ver, rápido, 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 ¿dónde te vas de vacaciones? Uy. Venga, dime. Sierra Nevada. Sierra Nevada, si acabo de terminar temporada. Pues ahora, porque ya busca algo barato. ¿Y tú dónde te vas de vacaciones? Yo quiero ir a Holanda. Bueno, a... Holanda. Holanda, vale. ¿Sabes dónde voy a ir de vacaciones? A Marbella, a Marbella. Porque se está de maravilla aquí, de momento. Todavía no queda época de vacaciones para mí. ¿Y tú, tu vacaciones a Holanda? Bueno, ¿a Holanda? Eso no, es mi fin de semana. ¿Qué buscas el frío? Marina, por favor. No, ves que ella es chica del norte, ella es chica del norte. Bueno, o de Tailandia, o algo así. Alguna cosita. Ah, sí, claro. Yo de momento me voy a quedar en Marbella. Oye, muchas gracias a las dos. Gracias. Espero que repitamos. Gracias a Sinergias Femeninas. Como dice que ellas... Oye, Sinergias Femeninas. ¿Cómo decís eso? Unidas somos más fuertes. Gracias a Sinergias nos da una herramienta a todas las empresarias de Marbella. Pues nada, está en vuestra casa cuando quiera. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, por cierto, que tengo yo por aquí una poesía que me han mandado de Tao Cultural, que es esta... Hacen un trabajo magnífico. Juan Antonio Almanado, como dice Cristina, fue el Día del Padre, yo tengo un poema que quiero recitarte. Así que si les parece bien, con este poema en la voz de nuestro querido Juan Antonio Almanado, nos despedimos hasta mañana. A las cinco estoy aquí en punto. A la tortilla ahora me la voy a tomar con las chicas. Ah, hasta mañana. El Padre perfecto, luz en el amanecer de un nuevo día, sol que despeja la tempestad, apacible sendero, amistad, luna que la noche me guía, altar donde rezo y descanso mis pesados pensamientos, orilla donde arriban las olas para calmar el desasosiego. Un libro abierto a la esperanza. Fuerza cíclopea, lucha infatigable, a veces guerra inesperada y la paz más reclamada. Una palabra de ánimo, una palmada en la espalda, un caluroso y venerado abrazo. El beso esperado que siempre llega en el mejor momento. El empujón que me falta para dar el siguiente paso. Más que todo eso, eres tú, papá.